Buenas tardes, soy el Dr. Javier García. En esta ocasión vamos a repasar el protocolo BLU. Es un protocolo empleado para el abordaje inicial de la insuficiencia respiratoria aguda que trata de englobar o descartar las cinco patologías más frecuentemente asociadas a la insuficiencia respiratoria. Estas patologías son neumonía, tromboembolia pulmonar, EPOC o asma, edema pulmonar y neumotórax. En esta ocasión vamos a ilustrar cuáles son los puntos. Básicamente son tres puntos estandarizados, el punto superior e inferior y el punto PLAWS. Es importante para ubicar estos dos puntos utilizar nuestras manos que deben estar proporcionadas al tamaño de nuestro paciente. Vamos a ocupar ambas palmas y vamos a excluir ambos pulgares. Entonces, colocando las palmas por debajo de la clavícula, vamos a ubicar primero el punto superior y el punto inferior. El punto superior lo vamos a ubicar en la unión de los dos dedos medios, en esta parte. El punto inferior lo vamos a ubicar en el centro de la palma de la mano inferior, en este punto. Y finalmente, el tercer punto, el punto PLAWS, vamos a dibujar o a trazar una línea desde el punto inferior hasta la línea axilar posterior. Este será nuestro punto PLAWS. Bueno, en esta ocasión vamos a ocupar, tenemos a disposición este transductor, que es de 5 a 10 Hz, MHz, perdón, y que nos da una profundidad hasta 9 centímetros. La idea de este abordaje es tratar de visualizar la potencial causa en un lapso no mayor a 3 minutos. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a ver los hallazgos que tenemos con este paciente. Siempre es importante tener en mente los datos de un paciente sano. Y partiendo de los datos de un paciente sano, pues, buscar todos los signos ultrasonográficos que correlacionan con las patologías que hemos mencionado. Entonces, vamos a buscar, o vamos a tratar de buscar nuestro punto superior, ¿no? Entonces, punto superior y la unión de nuestros dos dedos medios, ¿no? Entonces, vamos a ver la imagen que tenemos. Tenemos una costilla, otra costilla, nuestra línea pleural. Este, al conjunto de estos hallazgos de la costilla y línea pleural, pues, se llama el signo del murciélago. Es importante tener en mente estas estructuras, el grosor que tiene nuestra línea pleural y el movimiento que es producido por ambas pleuras que conocemos como deslizamiento o sliding. Esto, pues, corresponde a un paciente sano, que se le llama patrón A y puede ser corroborado en modo M. Bien, en modo M, pues, podemos ver lo que se ha llamado como el signo de la playa, donde, pues, podemos ver la línea pleural. En lugar de la línea pleural, pues, podemos ver lo que es el mar o agua, un patrón estratificado. Y por abajo de la línea pleural, pues, podemos ver un patrón arenoso. Y esto nos habla de un pulmón sano con una pleura sana. Repetimos este mismo procedimiento para verificar nuestros dos puntos superiores y nuestros dos puntos inferiores. Entonces, debemos tratar de ensonar de una manera simétrica para tratar de encontrar algún hallazgo patológico. Encontramos aquí una costilla, línea pleural, esta costilla, que de manera colectiva hace el signo del murciélago. Ahora, podemos ver el grosor de nuestra línea pleural, como tiene el adecuado deslizamiento. Y, bueno, pues, solamente lo revisamos en modo M. Vamos a ahora buscar nuestros puntos inferiores. Una costilla, una línea pleural, otra costilla. Si no lo vemos inalámoso, vemos el grosor de nuestra línea pleural, como hay deslizamiento. vamos a hacer una verificación en el globo M en el signo de la playa vamos a buscar otro punto contralateral tenemos una costilla, una línea pleural, otra costilla podemos observar nuestra línea pleural que tiene un grosor normal podemos observar el deslizamiento vamos a realizar una comprobación en el globo M vemos el signo de la playa habitualmente después del punto superior e inferior correspondería ver los puntos relacionados con la circulación femoral para descartar que no hay un proceso tromboembólico en esta ocasión lo vamos a omitir y finalmente tendríamos que ver nuestros puntos PLABS que nos sirven para identificar a los síndromes alveoloculunares de la región posterolateral para esto pedimos a nuestro paciente que cruce el brazo y vamos a insondar entre las costillas hemos hecho nuestro punto inferior a nivel axilar o la intersección de la línea axilar posterior esta igualmente podemos ver una costilla una línea pleural otra costilla el signo del murciélago este punto es de particular utilidad para detectar derrames pleurales así como consolidaciones podemos realizar la comprobación en modo M vemos el signo de la playa y hacemos nuestra comprobación contralateral no hemos mencionado otro aspecto que se llama la línea A que es un reflejo de nuestra línea pleural que forma parte de un perfil normal vamos a verificar nuestra región contralateral nos vamos a verificar una costilla la línea pleural la costilla que de manera colectiva se llama el signo del murciélago podemos ver aquí algunas líneas A que son artefactos que se producen a partir de la línea pleural y hacemos una comprobación en modo M podemos ver el signo de la playa bueno pues en esta ocasión pues tenemos a un paciente normal como hemos comentado es importante tener una imagen mental de los hallazgos de un paciente sano para que tomando esto como base podamos encontrar a todos aquellos signos que no son habituales encontrar y que podamos encasillarlos en lo que son datos que puedan sugerir una neumonía una tromba embolia pulmonar o un edema pulmonar un neumotórax una vez excluido todo eso en un paciente insuficiente nos pueda sugerir una crisis de pop o una crisis de asma espero que estos puntos sean de utilidad muchas gracias 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 Gracias.